Mi familia linda, no es un secreto para nosotras las mujeres que nuestro cutis es muy importante. Queremos esconder imperfecciones, ojeras, manchas, pero sin parecer una máscara. Hoy les voy a compartir un producto que les va a ayudar a mejorar la apariencia de la piel. Muchísimo, se llama Luminesi, para eso invité a mi queridísimo Jomari Goizo. Bienvenido, qué rico tenerte aquí para ayudarnos a lucir espectaculares. Muchas gracias Mónica, estoy feliz porque hay que traer consejos a las mujeres que os hagan sentir bien. Súper importante para tener una piel mejor y que con el paso de los años no nos se note los años. Y aparte el maquillaje que sea fácil para vosotros y que tengáis un terminado profesional. Y para eso les traemos más de 60% de descuento hoy en estos tres kits de la marca Luminesi. Recuerden que tienen el código en pantalla, lo pueden escanear de una vez e ir a univision.com diagonal gangas. Así es, comencemos con lo más importante. Esto se llama Contour. Es una máquina que te ayuda a hacer el ejercicio de la cara. Hacemos ejercicio en el cuerpo y se nota, pero en la cara no sabemos hacer ejercicio porque no podemos. Llega esta máquina que tiene una vibración especial y lo que hace es darte, digamos que es besitos. Tiene tres diferentes. Obviamente te lavas la cara, pones un serum y automáticamente esto te hace darte besitos. ¿Qué hace esto? Activa completamente la piel y te ayuda a que esté tensa y te elimina las arrugas, que hace que visualmente te veas mucho más juvenil. Obviamente lo puedes hacer donde tú quieras. Yo honestamente uso todas estas cosas porque es parte muy importante de que mantengas la cara haciendo ejercicio. Porque los músculos de la cara es muy difícil de hacer. ¡Ay, qué beso te di! Y obviamente esto es para el cuello, para todas las partes. Agárralo con tu mano para que veas qué sencillo es haciendo movimientos. No necesitas espejo, lo vas a poder utilizar mientras estás hasta viendo televisión. Y el precio, les dije que tenía más de 60% de descuento. Normalmente las personas pagan 225 dólares por esto, pero se lo van a poder llevar por tan solo 78, 75 con el serum incluido. Después puedes utilizar cualquier tipo de serum, pero mira cómo se tensa la piel. ¡Qué maravilla este producto! Y tiene dos cabezas para que los pueda usar también más personas de la familia. Esto es lo más revolucionario que cambia cómo os maquilláis vosotras en la casa. Se llama obviamente Luminous Breeze. Es la forma más fácil para tener un terminado profesional. Yo recuerdo cuando yo maquillaba que nosotros lo utilizábamos. ¿Por qué? Porque para vosotras las mujeres es muy difícil encontrar un tono uniforme con las brochas y con todo. Entonces esto es súper fácil. En el kit primero te vienen seis diferentes colores, porque obviamente cada una tiene un color, pero en el primero te vienen todos. Aquí están los botecitos. Agarras el bote, lo agitas, abres aquí, lo pones aquí dentro, le das al aire y es súper fácil porque tú lo puedes hacer. Mientras lo vas probando en ella voy a recordarles que esto también tiene 65% de descuento. Normalmente la gente paga 273 dólares, pero se lo van a poder llevar en 95,55. Miren, no sé si la cámara lo aprecia, cómo espectacularmente tú te puedes hacer el cuello, tú te puedes hacer automáticamente todo. Te lo juro que cambia cómo vosotras os maquilláis. Cubre ojeras, cubre manchas, cubre todo, no tiene cable, es una maravilla. Y luego tenemos este set también que es el Luminous. Así es, yo recuerdo la primera vez que yo me compré esto me costó 900 dólares y era una máquina enorme, era esto enorme. Entonces esto es un poquito más profesional para tenerlo en casa, es igual de fácil de usar y lo que es muy importante es que te viene con dos sets de diferentes colores. ¿Por qué? Porque muchas veces tomáis el sol, cambiáis de color y puedes tú mezclarlo para verte como te ves en el cuerpo. Viene con el iluminador también y con el color para los cachetes, pero les voy a dar el precio porque está también en 65% de descuento, se lo llevan tan solo en 78,40. Univision.com diagonal gangas para que aprovechen estas ofertas. Aprovechen. Mi gente querida de Despierta América, si tú sientes que te ves mayor por el sobrepeso, pues sí, puede ser el sobrepeso, envejece señores. Y hoy podemos bajar de peso y rejuvenecer con Yes You Can porque te traemos el kit baja de peso por tan solo 99,99. Quiero que veas estas transformaciones que te voy a mostrar en pantalla. Así es, estas mujeres con 20, con 30, con 40 años o más han bajado de peso y han rejuvenecido. Así que escanea ya el código que ves en pantalla, entra a univision.com diagonal gangas o llama ahora mismo al 1-888-988-1496. Y hoy, por solo 99,99, tú puedes empezar tu transformación como esas transformaciones maravillosas que vimos ahí, Alejandro. Qué rico estar aquí contigo y traer este cambio para todo el mundo. Así es. Sabemos que el sobrepeso y la obesidad es solamente, no solamente una cuestión estética, la obesidad nos envejece, nos hace sentir sin energía. Así que sacude el envejecimiento. Muchas personas sufren de envejecimiento prematuro, las mujeres por el sobrepeso. Vemos personas muy jóvenes que de pronto aparentan más edad y que envejecen porque los órganos del cuerpo comienzan a llenarse de grasa. Estas historias de éxito que estás viendo en pantalla usaron nuestro kit número 1, el kit de transformación de Yes You Can para bajar de peso. Y solo por hoy, aquí en Gangas and Deals, tienes el descuentazo. Este kit, el más famoso y el más popular, ahora mismo lo encuentras en univision.com diagonal gangas. O marcándonos al... 1-888-988-1496. Tienes el código en pantalla. Comienza tu proceso de transformación, de perder peso, de rejuvenecer por tan solo 99,99. No hay nada mejor que bajar de peso para verse joven. Así es, aquí le vamos a explicar, fíjense, ¿qué incluye este kit maravilloso? Primero que todo, el Slim Down, que te ayuda a acelerar tu metabolismo, a quemar más calorías durante el día y es 100% natural porque tiene ingredientes naturales como té verde, mango africano, que te ayudan a acelerar tu metabolismo para que quemes más calorías durante el día. También, importante, cuando estamos en el proceso de bajar de peso, un supresor de apetito para bajar los niveles de ansiedad, que es lo que nos da normalmente, es ganas de comer dulce, después un saladito, porque nuestras hormonas están descontroladas. ¿Y qué hacemos? Comer, comer cada dos horas, cada tres horas, cada cinco horas. Por eso, el supresor de apetito tiene bálsamo de limón, tiene manzanilla, tiene 5-HTP, puros ingredientes naturales que te ayudan a calmar la ansiedad de estar comiendo cada rato. Luego, también tenemos aquí el colágeno. Si ves las historias de éxito que estamos viendo ahorita en pantalla, ves que la piel se pega y ustedes se preguntan en casa, ¿pero por qué quedan tan silueteadas? Cuando bajamos los brazos y todo eso, claro. Porque, exacto, cuando tú estás bajando de peso con este colágeno, se te va a ir pegando la piel del músculo y eso ayuda a que tonifiques mientras bajas de peso. Recordemos la historia de éxito de Francisca, que la estamos viendo en pantalla, cómo pudo ella transformar su cuerpo con este kit de transformación. Y luego, el limpiador de colon. Cuando comenzamos un proceso de bajar de peso, ¿qué es lo primero que pasa? Que nos ponemos estíticos, dejamos de ir al baño. Por eso, este limpiador de colon tiene probiótico y te va a ayudar a que puedas procesar tus comidas. Además, normalmente nos saltamos las comidas, ¿correcto? Estamos a las carreras, los niños, la casa, el trabajo, la familia. Por esa razón, este reemplazo de comida te va a ayudar a sustituir un desayuno, un lunch o una cena. Facilito, le agregas agua, dos medidas de reemplazo de comida y lo mejor de todo, no tiene azúcar. No tiene azúcar añadida, tiene 20 gramos de proteína, lo mezclas con agüita y lo puedes hacer desde donde sea. La casa, estás en el autobús, estás en el trabajo, no te saltes ese desayuno, ese lunch y esa cena. Este es una comida saludable y además lo mejor, vas a ahorrar dinero, Moni, porque comemos. El otro día estaba en el aeropuerto yo, una ensalada, ¿cuánto? 20 dólares, esto te cuesta 2 dólares 50 por comida. Así que este es el momento que aprovechas el kit más famoso de Yes You Can que tenemos hoy en Ganga San Dios. Y siempre nos pasa mucho que cuando estamos haciendo dieta tenemos esa necesidad de comer algo alguito, algo dulce, algo que nos sacie, esa necesidad de probar algo dulce. Y en vez de caer en la tentación de comerte unos cupcakes, de comerte unas donas, de comerte unas galletas, te puedes preparar un reemplazo de comida, te puedes comprar por 2.50 este sustituto de comida con sabor a vainilla. Yo a veces hago hasta heladitos, se lo agrego a las panquecas, se lo agrego a las tortas o a los cakes, a los pasteles de mis hijos. ¿Y dónde lo puedo comprar, Mónica? En univision.com diagonal gangas, escanea el código que estás viendo en pantalla, recuerda 9999 para empezar ese proceso de transformación o puedes llamar también gratis y hablar con uno de los asesores al 1-888-988-1496 y transformar tu vida como todas esas historias de éxito que has visto hoy que empezaron con este kit de transformación para quitarse no solamente libras, quitarse años y verse más joven. Totalmente, no importa cuál tu edad, si tienes 20 años, si tienes 30, si tienes 40, si tienes 50, si estás en la menopausia, puedes bajar de peso con Yes You Can, ingredientes 100% naturales que se adaptan a tu estilo de vida y además te va a incluir tu guía digital de la dieta del semáforo. Esa dieta del semáforo que todos amamos y que te ayuda literalmente a llevar una vida saludable. Quiero que vean en pantalla esas historias de éxito porque tú puedes ser la próxima historia de éxito de Yes You Can si comienzas el día de hoy, si tomas acción el día de hoy. Ya se quedan acabando las vacaciones de los chamacos. Ya ellos están regresando a la vuelta a la escuela y es tu momento de que puedas llamarnos al 1-888-988-1496. Ahí está el equipo de Yes You Can, 1-888-988-1496 para que puedas tomar acción el día de hoy y arrancar con tu proceso de transformación. Es tu momento de acabar con las enfermedades, de rejuvenecer de adentro hacia afuera con los mejores productos. La dieta número uno de los latinos, Yes You Can. Y hoy, el kit favorito en cuanto, Moni. En 99.99, solo para ti, escaneando el código que ves en pantalla, empieza tu proceso de transformación, rejuvenece y di junto a nosotros... ¡Yes, You Can! Así es, señores. Esta semana Gangas en Dios nos trae las super ofertas de verano. ¿No? ¿Y quién nos va a decir cómo ahorrar? Pues mi querida Mónica Pascualotto, que ya está aquí. ¡Mis Fran, qué raro! Y costará aquí en el ahorro contigo otra vez. ¡Me fascina! Estoy ansiosa por ver todas las gangas que nos trajiste hoy. Tengo unos precios fabulosos, así que muy pendientes. ¡Arrancamos! ¡Vámonos de una! Recuerden el codiguito ahí, póngaselo en pantalla, señora directora, para que lo escaneen y, bueno, puedan hacer su compra directamente. Miren, esto a la hora de hacer un regalo, vas a quedar súper bien y para consentirse uno y comprarlo también, porque son piedras semipreciosas, Francisca, de la marca Saidi Cie. Y estos aretes y dijes tienen las últimas tendencias de la moda y están disponibles en cinco estilos. Amatista, que es el moradito, el topacio blanco. También tenemos el zafiro negro, el zafiro azul y la amatista verde, que es justamente la que tengo puesta yo hoy. ¡Mira cómo brilla eso! ¡Mira qué lindo! De paso, es un estilo súper clásico. Esto no pasa nunca de moda. Viene con el dije también y está hecho de plata esterlina con baño de oro de 14 kilates. Tiene tres kilates de piedra. Esto no es plástico, es piedra y además tiene 0.1 kilates de diamante. El precio. Pero eso es lo que queremos saber, mi amor. Apúrate y dime cuánto cuesta. Ciencientos dólares, Francisca, normalmente, pero se los traigo con 85% de descuento, así que piedras semipreciosas por tan solo $29.99. No, 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 una maravilla, bailecito, el ahorro, escane el código que tiene ahí en pantalla y llévese eso, también es una buena opción de regalo, así que aprovecha esta ganga. Esto es una belleza. Te prometo que te voy a dar uno a ti también, porque esto es una maravilla. Miren, uno, si quiere tener portarretratos en la casa, uno tiene entonces 10, 15, 20 portarretratos para poder mezclar, fotos, pero esto es una opción fabulosa porque es una pantalla HD de la marca Evatronic y vas a poder colocar tus fotografías. Además, le puedes poner música. ¿En serio? Así es, y pues puedes conectarlo a tu Bluetooth, también te da la hora, la temperatura y basta que le hagas así, colocas una foto y arranca. Se van pasando. Oh, my God. Con musiquita, mira qué bello, esto es un tremendo regalo y normalmente cuesta. ¡Míralo, Alan! Esa es la familia de tu querido Alan Thatcher, muy bonitas fotos, me encanta esta idea. 69% descuento, normalmente la gente paga 160 dólares, pero se lo tengo en tan solo 49,99. Oh, Dios mío, pero hoy sí nos estamos ahorrando dinero buenísimo, me encantó. Y manda uno a los niños al college y le manda ahí la foto con toda la familia. ¿Y esto qué es? Miren, vivimos encerrados siempre, porque lo tengo encendido, solo que es muy silencioso. Es verano y estamos encerrados con el aire acondicionado. Es invierno y estamos con la calefacción encerrados. Bueno, les digo que esto nos va a ayudar a las personas que están lidiando con el polvo, el polen, las alergias. Y les traigo este purificador de aire de la marca Holmes. Esta marca está especializada en purificadores, humificadores, filtros y está diseñado para hacer circular el aire de una habitación pequeña, 118 pies. Es decir, una habitación, una oficina y ya estás escuchando lo silencioso que es. Sí, 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 me fascina esto. Es súper sencillo, mira, puedes colocarlo hasta en el sentido más alto. Y no hace un ruido. No hace tanto ruido. Y esto es hasta para las personas mayores súper fácil, porque aquí tienes para colocar el mes en el que colocaste el filtro. Y mira qué sencillo como se abre y se cambia el filtro. Oh, my God. Esto es una maravilla. Pero es súper fácil. Oye, ¿cuánto cuesta esto, mi money? 113 dólares normalmente, se los traigo con 65% de descuento, van a pagar solo $39.99. Buenísimo, a respirar aire puro, a limpiar esos cuartos, así que ya saben lo que tienen que hacer. Y esto quiero que te lo pruebes para que sientas la delicia de estos audífonos. Vas a poder escuchar música todo el día con estos audífonos inalámbricos de alta definición de la marca Lifestyle. No solo vas a escuchar música, sino que también vas a poder contestar tus llamadas telefónicas. Tiene micrófonos. Son comodísimos. La carga dura hasta 8 horas y son muy cómodos. Para la gente que está en la oficina y está cansado de tener los auriculares dentro que dan dolor, pues esta es una manera para hacer ejercicio. Y hay diferentes colores y están espectaculares. Y el precio. El precio. El precio. El precio. Está para usarlo siempre. Normalmente la gente paga 80 dólares, pero se los tengo en 75% de descuento, tan solo $19.99. Ahí está, buenísimo, me encantó todo. Ay, casi me caigo. Oye, facilita la vida y ya saben lo que tienen que hacer. Así que recuerden, ahí está el código en pantalla, si quieren aprovechar estas súper ofertas, escanelenlo, van a ir a univision.com diagonal gangas y van a llevarse estas súper ofertas de verano para todos ustedes. Qué lindo, esto me encantó. Gracias, mi Mónica. Aprovechar las gangas, mi gente linda, ya saben lo que tienen que hacer. Y bueno, queremos cerrar la semana con buenas gangas en ríos y súper ofertas de verano que nos tiene mi querida Mónica Pascualón. Carlita, feliz y contenta y como siempre hay cositas de cocina y de casa que yo sé que te gustan y a ustedes también en casa unas ofertas impelables. Esa es, impelables, me gusta. Les recuerdo bien casito que si ven algo que a ustedes les gusta, pueden escanear el código que ven en pantalla en cualquier momento, mire, para empezar a comprar. Arráncate, mi Mónica. Mira, esta te la voy a prestar porque miren esta comodidad de esta aspiradora. Es una maravilla, es de la marca Ready Back East y es súper liviana, solo pesa 4 libras, es súper potente, tiene 3 velocidades. Como la puedes utilizar, aquí es sencillo, mira, es un ratoncito, listo. Tiene hasta 4, hasta 40 minutos de función sin apagarla y además la puedes convertir también en aspiradora. Para los muebles, claro. Para los muebles y mira cómo se para, mira qué sencillo, aquí la encajo y mira qué facilito la dejas aquí ya paradita. Y además viene con un cepillito para poder darle también a las cortinas. El precio, atención, normalmente cuesta 200 dólares esta aspiradora, pero se la tengo con 60% de descuento. Mi gente linda, se la llevan solo por 79.99. Muy bien. Oye, así da gusto limpiar, cómo no. Así es. Mira, tú sabes que la mayoría de los chefs dicen que a veces las cortadas vienen porque el cuchillo no está bien afilado. Bueno, quiero que pruebes estos cuchillos de la marca Cousinart que están súper buenos, súper buenos. Todo una chef, Mónica. Esto es lo máximo. Todo una chef, Mónica, tú. Seis cuchillos, ¿viste? ¿Qué onda con el filo de esto? Cuchillo para pelar, el cuchillo Santoku que es el que estás utilizando. Está buenísimo. El cuchillo de dientes. Ya me gustó. Y vienen ya con garantía de por vida. Además, vienen con una capa antiadherente para que el corte sea mejor. ¿Cuánto? El precio. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 50 dólares normalmente paga la gente por esto, pero se los tengo en 54% de descuento, así que solo pagan 22.99. A ver, a ver, a ver. Déjame ver si entendí. O sea, ¿22.99 por seis cuchillos? Por seis cuchillos. Todo. Con garantía de por vida. Buenísimo. Buenísima ganga. Los diamantes son los mejores amigos de nosotras las mujeres. Y aquí les tengo un décimo de quilate. Los tengo puestos hoy. Acércate para que los vean. Mira esta vez. Oh, my goodness gracious. Qué brillo. Y lo mejor de todo es que hice contacto directo con el distribuidor para conseguirles este precio único de este juego de zarcillos que son de la marca Brilliant Diamonds. Ajá. Son halo. Están espectaculares y cuestan. Escuchen esto. ¿Cuánto? $29.99. Normalmente la gente paga $139 por esto, pero se los conseguí en 78% de descuento. Así que tan solo $29.99. Esto es para uno, para un regalo. Miren qué belleza. De paso, miren la cajita en la que viene. Uy, ya viste ella. Alan, voy comprándole unos a Christy que cumple años pronto. Muy bien. Me encantan. Así es. Y luego, Carla, tú sabes que ahora la inteligencia está en todos lados. Hasta en nuestra casa y en los focos y los bonditos. Ya veo esos bailarines, están, pero a todo va. Bueno, resulta que estos focos inteligentes se conectan con tu celular. Los controlas a través de Alexa también. Ajá. Y puedes llegar a tu casa y decir, Alexa, préndeme las luces. Y se prenden las luces. Ajá. Bájame la intensidad. Prende la luz del cuarto. Ponte romanticona. Cámbiame los colores. Oh, my goodness. Porque tienen hasta colores. Estos bombillos inteligentes, estos focos inteligentes, vienen cuatro en cada paquete. Los van a poder ver que son de diferente forma y diferente intensidad. Tiene luz blanca y luz cálida también. Y el precio, normalmente estos focos cuestan entre los 46 y los 91 dólares. Y se los tengo con 78% de descuento. Escuchen esto. ¡19.99! No, hombre, andas desatada. A ver, Jackie, estos son para ti, para que te pongas cachondón hoy viernes. Ay. Señora. ¿Te gusta? Sí. Jackie, la pones bajita a la luz y listo. ¿Dónde podemos encontrar todo esto? En univision.com diagonal gangas, recuerden que estos precios son solo para ustedes en tiempo limitado. Tienen la aspiradora, tienen los cuchillos, los arcillos, los focos. Escanea el código que ves en pantalla y aprovecha esta súper oferta. Carlita, los cuchillos son tuyos. ¡Ay, qué emoción, hombre! Ya hoy cocino. Gracias, regresamos.